Hola amigos, me llamo Roberto Soikar, soy el administrador y gerente de la sociedad Caño Dorado. Nos dedicamos a la gestión de estaciones de servicio, concretamente de la marca Repsol, y hemos participado en los cursos de digitalización impartidos por la COE en colaboración con la Diputación Provincial de Valladolid. Concretamente en el curso de firma digital. Hemos sido además atendidos en tutoría privada de dos horas, con un resultado muy satisfactorio para la implantación y el aprendizaje del desarrollo de la firma digital. Y también hemos recibido una cantidad de 350 euros en concepto de subvención para la adaptación de sistemas informáticos a nuestra empresa. Simplemente deciros que ha sido todo muy satisfactorio y os mando un saludo y mis agradecimientos en especial a la COE Valladolid y Diputación de Valladolid. Muchas gracias y Feliz Navidad.